esta es la gama 3900 que es la superior a la 2700 lo que cambia aquí es la potencia y sobre todo el control de soldadura en este caso tenemos la pro hay dos versiones una donde no es pro donde solo tenemos una pistola automática que ahora veremos solamente una automática y la versión pro donde tenemos dos pistolas una automática y otra con gatillo si tenemos dos mangueras en la misma máquina conectadas esto nos permite pues tener diferentes utensilios montados no tener que andar cambiando seleccionamos seleccionamos la pistola sin gatillo o con gatillo esta o esta y funcionará una de las dos nunca las dos a la vez tenemos la máquina este equipo el control sí que son iguales en las dos versiones en la pro y en la normal entonces tenemos los diferentes tipos de programa hasta el número 7 que lo que hace esta máquina es que dependiendo del programa te dará un poco más de tiempo menos el 4 que ahora veremos que es el del grafito en el 1 para desarrollar cambiamos el programa presionando el botón de tool select y por padilla la primera luz cambiamos el tipo de programa lo que hacemos también es darle más potencia a la máquina y dentro de la potencia dentro del programa pues todavía podemos poner más potencia o menos potencia dentro de cada programa eso es para poner la masa lo que hacemos siempre pues por ejemplo en el 2 y subimos al 5 más o menos lo haremos con la pistola automática y así veremos las dos versiones de esto sería con la automática la automática lo que vamos a hacer no es lo normal la automática sería lo mejor para hacer el el carboncillo vale pero para que veáis que cualquiera de la versión 3900 normal pero lo que tendrías es una pistola sin gatillo y grande y aquí lo que hacemos lo que os decía dentro de cada programa pues ahora vamos a desarrollar con la estrella y empezamos a lo mejor en el 4 si nos interesa más y con esto lo que vamos a hacer no hay ningún gatillo solamente a la que acercamos a la pieza llega el punto que tiene que ir y no hay gatillo podemos tener cualquiera de los accesorios a cualquiera de las dos pistolas para soltar la ondulina por ejemplo otro de los accesorios que lo pondremos a lo mejor en el de gatillo y seleccionamos el número 2 el número 2 que es para la ondulina y sobre el 5 o el 6 dependiendo lo que no cambiaremos el conmutador y ahora cambiaremos el congatillo cada vez que cambias tienes uno grabado aquí la potencia que tú quieras este sí que disparará cuando yo le dé al gatillo y por último el que sí que es diferente en este caso es el número 4 el programa número 4 el programa número 4 que es el del carbón como si es carbón sobre el 5 o el 6 y estará pasando corriente todo el rato que yo lo quiero parar suelto y esto lo podemos hacer en el automático para que lo veáis lo haremos en el automático el automático lo que nos permite es tener la otra versión es la herramienta cargada la herramienta cargada y entonces como ya es automático aquí seleccionamos la pistola simplemente ahora buscamos el 4 y ahora nada más acercar sin tocar ningún gatillo estaría pasando corriente todo el rato que le demos algo que esté haciendo claro pero no lo entonces tú